Que onda gente que escorpión en un nuevo video para el canal de hoy el otro que repuso más de los tp2 capitales En el cual continuaremos donde dejamos el capítulo anterior, acá en Ragnarok Y tenemos que averiguar donde está una típica de una capa, la chica desaparecida Si a mi me lo preguntan, va a ser la mina que nos cruzamos antes, es lo que yo supongo Pero la verdad ni idea, así que vamos a averiguarlo No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ocami no mimi! ¡Jújins! ¡Ah! 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 ¡Eso es un pueblo de Jotunheim! ¡Ha! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Sonseja! ¡Y bien! Que discriminadora de que es esta gente, los ayudas y luego terminan feo Mmm, estamos muy agresivos por la ayuda prestada, pero... Lo sé, te preocupa que el sacerdote se haya visto envuelto en una pelea y que, además, hubiera un demonio involucrado en ello No sé qué decir, nos ha salvado y nos queda ese pozo de inquietud Descuidida, si aparecen los soldados dispuestos a dar problemas, diles que interrumpimos como una tormenta y nos marchamos de inmediato Gracias Perdón a la descortesía, pero me gustaría saber cómo os llamáis Mmm, qué menos que decirte quiénes somos Somos los siete pecados capitales Los siete pecados capitales Que los dioses los bendiga Muchas gracias, señor ¿Y ahora dónde? Uy, me van a dar un ticket Si me dan el ticket, lo usamos ¿Qué es lo que hicimos? 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 A... Tenemos polizontes Y sigo insistiendo en que el bardo es Loki ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué hace esa mina acá? ¿Cómo era? Tonar Se ha desbloqueado Torre del Árbol del Mundo Ok Y eso sería... Torre del Árbol del Mundo Es algo que me han pedido en muchas misiones de eventos Y jamás podía hacerlo porque no lo he tenido desbloqueado Uy 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 Oye, tú eres la chica de antes ¿No te quedas en la ciudad? Quizá mi destino sea viajar con ustedes Que se vengan, me liadas Ya le gustó a la niña Ya que nos ha seguido hasta aquí, no nos queda otra ¿Y cómo te llamas? Charles Me llamo Charles Mucho gusto Charles Bien, una cara nueva Cuenta conmigo a partir de ahora, ¿vale? Está bien Encantada de ir con ustedes, los siete pegados capitales No sé si es correcto llevarnos a una chica tan joven Ese sacerdote o sus soldados podrían volver Mejor esto a dejarla en la aldea Además parece que la peque tiene el don de predecir el futuro Aunque los aldeanos se muestren tan afligidos como agradecidos Igual terminan cambiando de parecer Pero no podemos dejar que se quede indefinidamente Anda algo perdida ¿Y si la llevamos a su casa? Mmm, a casa Comisar Banca niña, que me dieron un boletito A ver que nos dan Para hacer la corta voy a saltar la animación O tal vez no ¿Qué carajo? Supuestamente es buenísimo esto No lo voy a saltar Ay, amigo ¿Qué me irán a dar? Supuestamente esto es buenísimo Así que Clones Ok, sí What the fuck Es canal Gracias Me emocioné Me emocioné Me emocioné Por lo que está con el evento Y todo eso Yo digo Joder me voy a hacer algo Del evento Pero no, no, no Y eso que hay bastantes de acá que no tengo Pero bueno Me parece bien que me hayan dado Es canal Vamos a subirle su movimiento al máximo Que era la última que me faltaba Así que por mí Genial ¿Por qué esta tipa también tiene un signo enterro? Uh, qué mierda ¿Qué querés? Eres remalo Ah, bienvenida Nos volvemos a encontrar No sé cómo Pero aquí estoy otra vez ¿Algo de comer? La verdad que huyo del frío No tengo mucha hambre Pero huele tan bien a la comida Que he cambiado de opinión Pero tampoco es cosa de almorzar ahora Ya sé Y si me pones una buena jarra de cerveza Perfecto Marchando Ah, dale una cerveza y que se vaya Bueno, como quieras Aquí tiene Cerveza especial de Borja Vaya, tiene un agradable aroma afrutado Y un intenso olor a hierbas Todo un deleite para los fal Puedes apostar a que sí Es la mejor cerveza de la taberna No me extraño Ni siquiera en mis tierras He probado una cerveza tan buena No me esperaba encontrar una bebida así En el mundo de los humanos Te mandaste al frente ¿Eh? ¿Es que no eres de por aquí? Uy, no he dicho nada La cerveza es tan buena que ya se me... Ya no sé ni lo que digo Ja, ja, ja Se me manda al frente Esta es Thor Esta Thor El otro es Loki Esta Thor Este es Loki Ya sé que tiene otra misión Pero quiero ver que quiere esta chiquita Chal ¿Tú recuerdas donde vivías? ¿Te refieres a mi casa? Mmm, puede ser un lugar donde hay un árbol enorme Vivía allí con mis hermanos mayores Junto a un claro manantial Que pasaba por su base Mmm, eso deja muchas incógnitas abiertas ¿No te acuerdas cómo se llamaba aquel lugar? ¿Su nombre? Ah, sí Yggdrasil Mis hermanas decían que nuestra casa estaba en las raíces del árbol Yggdrasil ¿Así se llama un mundo? A Yggdrasil también se le conoce como el árbol del mundo Es célebre por ser el centro de todos los mundos Incluso Midgar A menudo este mundo recibe el sobrenombre del mundo de Yggdrasil Oh, haciendo del mundo entero la propia morada Qué poético Ya, un momento Entonces no tenemos ni idea de dónde vive Chal Por cierto, Lady Chal Veo que puedes predecir el futuro ¿Es algún tipo de magia? Mmm, yo no sé nada de magia Tan solo sé lo que puedo ver E igualmente sé que no me pasará nada malo si estoy con vosotras Mmm, desde luego Veo que vas en serio Una cosa está clara Yo no percibo nada La capacidad de Lady Chal no parece estar relacionada con la magia ¿O acaso será un poder desconocido que yo no puedo detectar? Sea como sea, no parece que sea algo que ella pueda controlar Capitán, he descubierto algo mientras investigaba su habilidad Esta chica recibió una potente protección mágica De momento, y aunque alguien intente hacerle daño Estará a salvo con nosotros La verdad es que no disponemos de mucha información Pero no creo que nos vaya a dar problemas Como ya está resuelto el tema Salgamos en búsqueda del padre de Ferry Ok Capítulo 2 Desbloqueado Vamos a terminar de atender a esta chiquita Por cierto, tabernero Tengo una pregunta Cuentan que ha aparecido una extraña criatura en el bosque de Tantir ¿Crees que podría encargete de ella junto a tus amigos taberneros? ¿Eh? Pero tú misma podrías ir a solucionar el problema, ¿no? Sí, pero no quiero involucrarme en salir del anonimato Ojalá pudiera ocuparme yo misma, de verdad Pero tengo mis motivos para quedarme en el margen Por favor, hazlo por mí Está bien, si me piensas así, cuenta con nosotros Ok Un problema tras otro, literal Allá está la torre del árbol del mundo Volvamos para atrás Mientras que no avancemos el capítulo 2, todo bien Vuelvo enseguida, gente Ya estaría el problema resuelto Así que vamos de vuelta para la taberna Ya tratado, pía La velocidad es tuya, tabernero Literal ¿Cómo podrías recompensarte? Viniendo muchas veces a la taberna, querida cliente Por mí no hay problema Con una ciberse tan buena, consideralo un hecho Y listo ¿Dónde vas? Otra misión, me cacho en día Como ya bien sabrás, tabernero del pueblo de Midgar Lleva sufriendo los estragos de un duro invierno Que se prolonga ya tres años Todo intenta salir adelante como pueden Pero a los humanos les cuesta lidiar con los problemas sin que los ayuden Si no es mucho pedir, podrías echarle una mano a los humanos de Midgar ¿Y por qué no lo haces tú mismo? Tienes la fuerza de sobra para ello Cuando más ayuda pueda conseguir, mejor Además trato de evitar que surja cualquier rumor sobre mí No deseo que se me considere una heroína ¿Por qué te importa tanto lo que diga la gente? En todo caso, podrías verlo como una manera de ayudar a un mundo necesitado Por muy pequeña que sea la contribución Ok, ya no sé si esto parte del primer capítulo o del segundo ¿Qué opinas sobre la misión encomendada, Merlin? Que los humanos convencionales tendrían dificultades contra las bestias demoníacas Y otras criaturas con mutaciones Y parece que no son muy comunes en este mundo En efecto, al igual que nosotros, los monstruos deben haber aparecido de repente en este mundo Quizá podrían proporcionarnos la información que buscamos Así que no es mala idea eliminar a las bestias demoníacas y criaturas mutadas que encontremos Así es, seguro que nos ayudará a conseguir la información que necesitamos para resolver nuestro problema Pues no se hable más, vamos a ello No, dejate joder Gente, hasta acá es Ragnarok por ahora Completamos el primer capítulo de Ragnarok Ahora volveremos a nuestro mundito Continuaremos con la historia original Si no me equivoco, nos vamos al bosque del rey de las hadas Y ya veremos cuando continuaré Ragnarok Por ahora quiero volver, continuar con la historia original Y en todo caso, los fines de semanas, capítulo de Ragnarok Esa es una idea, no, no prometo nada Así que gente, espero que este video les haya gustado Dejen su like, comentario, suscribanse si aún no lo están activo en la campanita Si quieren pueden volver a ser miembros del canal El botón está al lado del botón de suscribirse Si no tienen un link en la descripción Espero que este video les haya gustado Y nos vemos en la próxima con más Suerte